Antes que nada, agradecerles por darnos este lugar. Nosotros somos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y del Movimiento Evita. Creemos que estos espacios resaltan la democracia, sirven. Hace mucho que no se usaba, pero igual rescato que se haga ahora en la última sesión ordinaria del año. Hablando más directamente del proyecto, el de emergencia alimentaria, les cuento, nosotros lo presentamos, si mal no recuerdo, el 27 de julio del año pasado, junto con un pedido de Banca del Pueblo, ese mismo día. El 26 de septiembre hicimos un pedido de pronto despacho y recién ahora, 15 meses después, lo podemos no tratar, pero sí a modo informativo, acá en el Consejo, que no me parece menor. El proyecto, bueno, como les dije, ingresó en julio del año pasado. Lleva el número 1180 del 2017. Se unificó con el proyecto de emergencia que había presentado el concejal Guillermo Oliveri también, a cual también agradecemos el apoyo en esta iniciativa. En los fundamentos, para mí está bastante extenso el porqué de la emergencia alimentaria. Venimos de un proceso, de un modelo económico actual que, la verdad, que ha deteriorado mucho el bolsillo de los argentinos y las argentinas, y los managherenses en particular también. Los números finos, finos, por ahí no están, porque, digo, nosotros tenemos al INDEC como la estructura estadística más creíble de la Argentina, que tiene la estructura para hacer números a grandes rasgos. Acá, lo más cercano que tenemos es el aglomerado número 31, que es San Nicolás Villa Constitución. Por eso me voy a tomar el atrevimiento estadístico, aunque no es correcto, o no es del todo correcto, para intentar bajar esos números a varadero. Según la última información que tenemos del INDEC, el 27,3% de los argentinos dicen que las argentinas son pobres. Pero, si uno lleva eso a los jóvenes, adolescentes, menores de 15 años, eso sube al 41,3. Si nosotros llevamos esos números a varadero, también para que sepan que el aglomerado número 31 de San Nicolás Villa Constitución es lo más cercano que tenemos, de vuelta, vuelvo a repetir, y los números están cercanos a eso. Nosotros, en varadero, según los últimos números, tenemos 4.432 niños y niñas pobres. ¿Correcto? Si intentamos bajarlo a número de indigencia, que por ahí es lo más correcto a la hora de hablar de emergencia alimentaria, ese número baja significativamente. Pero, según un estudio de la UCA, que me tomé el trabajo de analizar también, y esto es un promedio nacional, casi el doble de la indigencia, del porcentaje de indigencia, son la cantidad de niños también menores de 18 años que tienen falencias nutricionales graves, mal nutridos. Nosotros, si bajamos ese número a varadero, son 988. Por todo esto y por todos los derechos del niño y convenciones a las cuales Argentina adhiere internacionalmente, nos parecía apropiado presentar el proyecto. El proyecto para ser de emergencia es bastante... Permítanme el autobombo un poco. Está bastante bien hecho. ¿Y por qué? Porque generalmente, y ustedes lo saben, los proyectos de emergencia son bastante cortos en el articulado. Es aplíquese la emergencia y que el Ejecutivo se encargue. En esto, nosotros acá queremos hacer una distinción porque, a diferencia de otras veces, nosotros siempre nos ha tocado hacer política desde afuera de las áreas institucionales. Y esto para nosotros es un paso gigante, muy grande, y les vuelvo a agradecer por eso. Pero también sepan que estos proyectos de emergencia, como el nuestro, van a seguir surgiendo por el actual contexto económico. Yo ahí, como economista, puedo tener un poco de letra, no me voy a extender porque si no se me acaban los 10 minutos. Pero en el proyecto que presentamos, hay un artículo que para mí me parece esencial, que es que nosotros queremos participar de la aplicación de la ley. Esto no suele pasar, ¿eh? Destínense los fondos, que el Ejecutivo reacomode partidas presupuestarias, y listo. Nosotros decimos que queremos participar y por qué queremos participar de la aplicación del proyecto. Digo, queremos participar porque, lamentablemente, en estos últimos dos años, de 2016 para acá, en Varadero y en toda la Argentina han florecido, lamentablemente, los comedores y merenderos. Nosotros tenemos en Varadero cinco merenderos, un comedor, un merendero en Alsina, y un merendero en Santa Coloma. Y todos los abrimos en los últimos dos años. ¿Qué pasa? El tema es que, cuando la situación económica se fue agravando, y digo, ¿se fue agravando por qué? También voy a tirar datos de la realidad. La inflación, que no es nueva en Argentina, claramente, pero que tuvo una particularidad en estos últimos tres años o dos años, que es que fue por encima del promedio, ¿está? Nosotros, más o menos, si estamos hablando de una inflación del 110-120% desde noviembre de 2015 hasta acá, de alimentos tenemos que hablar del 160. Por ejemplo, la harina este año, nomás, en nueve meses, subió al 90%. Y eso, digo, que suba en tal porcentaje la harina, es sacarle el plato de comida a un montón de argentinos y argentinas de la mesa. Que suban los alimentos es una decisión política, ¿eh? Eso que quede claro, porque si no, le vamos a echar la culpa a un montón de actores de los cuales no tenemos influencia, que en realidad es falso, cuando uno es parte del Estado. Entonces, también queríamos, marcar un poco esto porque no es, no es, o mejor dicho, es novedoso que nosotros como organización social querramos participar de dicha aplicación porque tampoco nos queremos desentender, no nos queremos desentender para nada. Pero que no se mezcle con nuestra participación, con nuestra adherencia al gobierno de Cambiemos, ni mucho menos. porque eso no pasa, no es así, digo, nosotros estamos del otro lado de la vereda. ¿Y por qué digo esto? Porque, si no, el rol, nuestro rol como organización social va a quedar siempre en protestar, en manifestarnos y en presentar proyectos de emergencia. Y la verdad que nosotros no queremos presentar más proyectos de emergencia. Yo no quiero abrir más merenderos, no queremos abrir más comedores. Creo que todos los que estamos acá, todos y todas, queremos que los comedores y los merenderos se cierren. ¿Por qué? Porque el niño, la niña está con su familia y porque su padre tiene trabajo. Por este consejo también pasó la emergencia ocupacional. Y tampoco es casualidad. ¿Por qué digo que no es casualidad? De vuelta, remarco que para que nosotros no dejemos de presentar estos proyectos de emergencia, necesitamos, digo, más adelante se verá eso, pero el modelo económico tiene que ser otro. Digo, y esto lo llamo un poco también a la reflexión. Mientras tanto, nos verán presentando todos proyectos de emergencia, lamentablemente. Ahora, que también que se entienda, como bien lo dice la palabra, que proyectos de emergencia implica una gravedad, una situación coyuntural que se necesita resolver ahora. Digo, nosotros lo queremos resolver. ¿Está? Pero en nuestro horizonte no queremos presentar más proyectos de emergencia tampoco. ¿Está? Porque estamos discutiendo otra cosa. También, paso el chivo, digo, nosotros hemos presentado más proyectos, digo, de fútbol compartido, la economía social solidaria, que es un proyecto muy interesante, los invito a leer. Eh, también, los muchachos de Baradeo Diversidad me pidieron que les haga acordar del CUPO Laboral Trans, que no lo han tratado desde diciembre del año pasado. Y quería cerrar la presentación de este proyecto con una conclusión. Digo, hoy estaba pensando un rato y digo, es el día de la soberanía, hoy, justo. Y que nos toca tan de cerca porque fue acá nomás envuelta de obligada. Y la verdad es que para que no exista más este tipo de proyectos y nosotros no seamos más parche de nada, porque esto es un proyecto parche o esto si se trata va a ser un parche. Es otra cosa la que hay que cambiar. Nosotros también deberíamos pensar en ser soberanos, como lo dice, como lo indica el día. Y ser soberanos, entre tantas otras cosas, es tener decisiones sobre nuestra política alimentaria. A ver, el presupuesto nacional, y por esto hablo de decisión política. El presupuesto nacional... Perdón, Santiago, yo te interrumpo de última, te doy un minuto más. Específicamente, los concejales acá, lo que les serviría escuchar es específicamente lo del proyecto, el articulado, por ahí como para después tomar determinaciones sobre este proyecto. Dale, dale. En realidad, eso lo marca también la utilidad de la banca del pueblo. Y va a dar una vueltita. No, yo porque se te va el tiempo y no va a estar... No, no, yo termino, yo termino. Como les decía, el presupuesto nacional tiene una partida que es el programa número 26 del Ministerio de Desarrollo Social, en la cual se destinan 12.000 millones de pesos aproximadamente hoy. Pero eso viene de 10.000 del año pasado. Es un aumento del 25%. En términos reales pierde. En las mismas metas físicas del programa número 26, se estima un cierre o dejar de asistir financiadamente a 600 comedores escolares, acá están las compañías de Sustepa, que ahora me acordé, y 50 comedores comunitarios también. En ese contexto, donde el Estado Nacional se está retirando claramente las políticas alimentarias, yo lo que les pido es que aprueben este proyecto, porque este proyecto lo que va a hacer es reforzar la dieta de los niños y niñas que nosotros tenemos en nuestros merenderos y comedores, que son aproximadamente 271, los que tenemos anotados, a veces son más. Y además también nos queremos hacer cargo de su aplicación. Ustedes no tienen costo, no tienen desgaste, tienen el costo obviamente del refuerzo de la comida, pero después lo vamos a aplicar nosotros. Así que cierro con eso y les pido encarecidamente que lo traten y ojalá que lo prueben. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego.